Querida, no lo sufras, que no es tu vida, eres flaca y presumida, tú le das duro a la vida. Que se vea, pero tengo actitud, y que se le dice en la revista tú. Dime que no existe. Ah, listo, y acción. Hola, hola, hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Ana Osorio. Y hoy vamos a hacer un video que me encanta, es muy viral ya en las redes sociales, y así, y como ven estoy con una invitada que ya la han visto. Hola. Isa, Isa, se llama Isa, si no saben, porque igual ya la han visto en otros videos míos. Y este video, el que vamos a hacer es el Adivina del Roa User Challenge. Yo no sé pronunciar eso. Dale. Roa User Challenge. Bueno, mi amiga es el mejor. Entonces, nada, la cosa es así, vamos a poner un, bueno, no sé, porque conseguí una página súper chévere, es que se la recomiendo, que se llama, ya les digo, pues esto me limita algún día. Ah. Ya les digo cómo se llama. Se llama Amigibis de Cora, Amigibis de Cora. Y ahí hay como unos, pues, literales, Roa User Challenge juntos, o sea, en un video y todos los Roa User Challenge, bueno, no sé si todos. Les cuento que no hemos escuchado esas, pues, ese video que ya lo abrí y todo, entonces lo vamos a hacer. A ver cómo sale esto. Seis bienvenidos y arranquemos con este nuevo video. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ah, ché. No, 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 no. Apag sizi. Se pone a beber y la bajamos. Lave Méndez. Y la dime cómo hiciste este contacto. Si me mueve, Karen y Karen. La línea es el primero. Vamos a tres. Vamos a tres, dos. Carol. ¡Carol se pincha! Yo la amo. Yo la ideola. la alegría que me da que es tan más que el rap yo le cancelé yo lo pegué yo stop vamos 4, 2, 3 4, 3, 4, 3, 4 la próxima va grande por una sí, sí Katie Angel una toa bonita pero vamos a seguir diciendo sí qué bien Katie si me parece para grabar muchas envidiosas ¿quién lo dice? no por cantar me pasa a ver si me parece para grabar muchas envidiosas sí, ¿quién lo dice? la bala la bala ¿y la bala no? la bala, ¿qué me dice? la bala creo que ah, sí, bueno ah, no una niña sí ah, qué madre Kika Nieto eso, qué gracia pero solo con eso yo soy Kika yo soy Kika tú no te olvides y Javier Ramírez Javier Ramírez y Javier Ramírez ay no, yo de un brindom ese Javier no no me apreste si soy yo no me canes deja con el frío si soy actor o no si tengo novio si Juan Pajaron huyó Camila soy yo que yo me aproveché de todo lo que confié si yo te enseñé si soy actor o no ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Espera que es que de pronto me coja el copero ¡Yariza! ¡Fácil! ¡Ya, ya, ya! ¡Soy Yari, Yari, Yari! ¡Eso! ¡Yari, Yari, Yari! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mamá! ¡A mí, Rodríguez! ¡Mmm, mmm! ¡Hola! ¡Joder madre! ¡Esa es esta! ¿Qué se llama ella? ¡Ay, esa amiga de Pau! ¡Mariale! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ahí me pegó! ¡Mariale! ¡Sí! ¡Así! Y... ¡Y... 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 ¡Esperense! ¡Yo busco los alos! ¡Sorry! ¡Espérenme! ¡Van que me den un momento! ¡Ok! ¡Ya hablé muy argentino! ¡Y eso ahora sí! Y bueno, llegamos al final de este video, si se oye un espacito el audio es porque no podemos gritar, porque creo que acá están dormidos. Ah no, total. Hasta durmiendo, no tan grabando. Literal, bueno. Entonces no podemos gritar mucho, entonces por eso se oyó así como medio pasito. Entonces si no es la música de arriba, es cierto, son los gritos, total, son que están dormidos, así no son los vecinos, es de acá en la misma casa. Entonces nada, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado muchísimo, recuerden darle like, 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 suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, el de Isa va a estar apareciendo por acá, igual, igual lo va a decir, es el Instagram, para que lo sepan, el Instagram de Isa es guerra22-lisa. Y el mío en todas aparezco, arroba, a nuestro blog, si el mío también van a estar por acá. Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link de mis redes sociales y de donde saque el video, la adivina del Radio Yourself Challenge para que lo vean y jueguen a adivinar Radio Yourself Challenge. Y los saludos de hoy, antes de enviar los saludos de hoy, si quieres que te saludo en un próximo video, recuerda dejarme en los comentarios que video quieres que haga, o algún comentario positivo, o si me quieren criticar, negativo, no importa, amómoslo en los feedbacks. Entonces el primer saludo va para... Y ya un saludo especial para ellos, y sin más preámbulos nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.